Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con devoción. Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la encuentran por ahí no le digan que yo aquí brindo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va más, que olvide ya su maldad. Mozo, sírvame otra copa, que esa risa loca yo quiero olvidar. A esa que se creyó diosa, dueña de mi vida la voy a olvidar. Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con devoción. Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la encuentran por ahí no le digan que yo aquí brindo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que olvide ya su maldad. Mozo, sírvame otra copa, que esa risa loca yo quiero olvidar. A esa que se creyó diosa, dueña de mi vida la voy a olvidar. Mozo, sírvame otra copa, que esa risa loca yo quiero olvidar. A esa que se creyó diosa, dueña de mi vida la voy a olvidar.